Dagoberto Rodríguez Valverde, de 23 años de edad, falleció a la madrugada del domingo en la localidad de las Juntas de Pacuar. Rodríguez viajaba como acompañante en la moto de su primo, Rómel Rodríguez, de 18 años de edad, quien quedó vivo. Nos despachan a atender un accidente de motocicleta. Al llegar al lugar nos encontramos un joven de aproximadamente 23 años, el mismo ya sin signos vitales. Bueno, el compañero que venía manejando nos informa que la moto derrapa, ¿verdad? Eso es lo que lo indica más que todo. Un informe a la base de la central de comunicaciones de un aparente salido de la vía en el sector de las Juntas de Pacuar. Al llegar al lugar encontramos tal situación donde según un testigo indica que el conductor de la motocicleta pierde el control, derrapa sobre carretera y se sale de la vía. En el lugar se encuentra un joven fallecido en el lugar por la situación de la caída. Al parecer la moto en que viajaban les derrapó al entrar a la curva, lo que provocó que cayeran al pavimento de forma aparatosa, provocando la muerte casi inmediata de Dagoberto. De la moto veníamos y la moto derrapó y nos caímos, el muchacho cayó ahí donde está y de ahí, la moto ahí está. Eso fue lo que pasó. Veníamos de ahí de Pacuar y íbamos para la casa, para San Pedro. Según supo Sur Noticias, los jóvenes se encontraban en un bar de la localidad donde habían tomado unos tragos. Al momento del accidente ya se dirigían a sus casas en San Pedrito de Cajón. Los oficiales de tránsito llegaron al lugar y le realizaron la alcoholemia al conductor, que dio como resultado 0.07, lo cual está sobre lo permitido en la ley actual de tránsito. El incidente se registró a las 3.50 de la mañana de este domingo frente al taller de enderezado y pintura El Seibo y el organismo de investigación judicial realizó levantamiento del cuerpo pasadas las 6 de la mañana.